Te fuiste de mi lado Y yo sufrí lo peor desde que te marchaste Y yo con tus recuerdos no hacía más que llorar Lo mucho que sufrí por culpa de tu ausencia Ahora en otros besos yo ya aprendí a olvidar Los besos, las caricias de aquel amor víctido Que yo por muchos años si lo supe apreciar Hoy que no te esperaba vuelves a aquel camino Que un día por otros brazos te avergas que te anda Vuelves arrepentida pidiéndome cariño O el cariño que es de otra que ocupa tu lugar Lo mucho que sufrí por culpa de tu ausencia Ahora en otros brazos yo ya aprendí a olvidar Los besos, las caricias de aquel amor víctido Que yo por muchos años si lo supe apreciar Hoy que no te esperaba vuelves a aquel camino Que un día por otros brazos te avergas que un día por otros brazos Lo dejes que de andar Vuelves arrepentida pidiéndome cariño O el cariño que es de otra que ocupa tu lugar Música Música Música